Durante los últimos días estuve probando al Redmi Note 13, que recientemente fue anunciado por Xiaomi en la Argentina. Este es un equipo cumplidor, sin mayores pretensiones y con una muy buena pantalla. Y ojo, porque hoy para nosotros es 11 de junio de 2024. Este producto tiene un par de meses en el mercado. Si vieron o leyeron alguno que otro análisis o comentario sobre este dispositivo, tengan en cuenta que al día de hoy la realidad puede ser un poco distinta. Estamos corriendo la última versión de HyperOS basada en Android 14. Y esto es importante porque tuve la oportunidad de probar a este mismo equipo con una versión anterior del sistema y la fluidez no era tan alta. Ahora estos problemas están solucionados. Y además, como Xiaomi lanzó varios teléfonos con nombres sumamente similares, estamos probando el Redmi Note 13, que sería versión 4G. Cosa que en general no se anuncia como Redmi Note 13 4G. Por lo que si buscan en internet Redmi Note 13 y se encuentran con la foto de un teléfono que en su parte trasera se ve como este, significa que están viendo otra versión que, según mi punto de vista, es un poco inferior porque cuenta con un solo parlante cuando este tiene parlantes estéreo y sensor de huellas al costado en forma capacitiva en vez de en la pantalla. De hecho todo esto, ahora sí, arranquemos con el análisis del Redmi Note 13. Desde ya, muchas gracias a Xiaomi Argentina por habernos previsto de esta unidad de personalisis. El link que necesitan al producto en la tienda de Xiaomi en Argentina va a estar en la descripción. El Redmi Note 13 trae una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco máxima de 120 Hz y un brillo pico de 1800 nits. Todo esto está protegido por Gorilla Glass 3. Además, posee certificación IP54, así que si bien no es sumergible, al menos resiste un poco de polvo y de humedad. Su chip es el Snapdragon 685 y globalmente se lo puede encontrar en tres versiones, pero a la Argentina llega la tope de línea. Existe de 128 GB de almacenamiento interno con 6 u 8 GB de RAM, o la que estamos probando que es la de 256-8. Importante, el almacenamiento interno UFS 2.2 es expandible mediante microSD. Atrás hay tres cámaras. Una principal de 108 megapíxeles con autofoco por detección de fase, una secundaria ultrawide de 8 megapíxeles que puede capturar hasta 120 grados y una macro de 2. Y al igual que las traseras, la frontal de 16 megapíxeles puede grabar hasta un máximo de 1080p a 30 cuadros por segundo. Cuenta con parlantes estéreo, ya que 3,5 milímetros, emisor infrarrojo, lamentablemente no soporta NFC, trae sensor de huellas óptico a través de la pantalla, y la batería de 5000 mAh de capacidad puede cargar rápidamente hasta 33 watts con la fuente que viene en la caja. Empecemos por la pantalla, que probablemente sea el punto más fuerte de este equipo. Es un buen panel AMOLED que se ve muy bien en toda situación, incluso debajo del sol. ¿Es el panel más brillante de la historia? Definitivamente no, pero para uso general está más que bien. Desde las opciones de pantalla y brillo, yendo hacia acá abajo, se van a encontrar con la taza de refresco, que por defecto viene configurada en 60 Hz. Mi sugerencia, obviamente, para mayor fluidez, es que elijan esta opción. Además, también por defecto viene preseleccionada la paleta de colores en el modo vívido, que también está bien, pero según mi opinión, el modo estándar provee una representación un poquito más fiel. Si este modo les parece un poco cálido, porque sí, en cierto sentido, lo es, o quieren un poco más de punch en los colores, pueden tranquilamente elegir el modo saturado, que por suerte no deja un blanco muy azulino. Como pueden ver, el nivel de fluidez es muy alto, así que no van a tener problemas con esto tampoco. Lo mismo con el sistema, que viene con un poco de bloatware, pero como pueden ver, se puede desinstalar todo. Es decir, no quieren LinkedIn o Facebook, chao, se va. Ni siquiera es que tienen que deshabilitar la aplicación que queda instalada, no, no, no. Queda totalmente desinstalada. Y sí, muy a lo Lemmings, cuando las desinstalamos, explotan. Si podés, busca el ruidito que es de los Lemmings, de cuando van a explotar. Importante, el teclado por defecto, que es Gboard, está bien configurado y no está pegado al borde inferior, así que no tenemos que andar despegándolo a mano después. Con la última actualización, el sistema funciona más fluido que antes. Sin embargo, tienen que saber que entre el chip y el almacenamiento interno, es posible que de vez en cuando, en ciertas situaciones, vaya un poco lento. No es que el equipo se va a trabar, ni que es un equipo lento en general, sino que, por ejemplo, si de repente tienen que actualizar 34 aplicaciones y dejarlas de fondo actualizando mientras hacen dos tareas en simultáneo, el teléfono lo va a poder hacer, pero van a tener que tener un poquito de paciencia. Como esto, por suerte, no es algo de todos los días, sino algo que principalmente sucede cuando recién inician el equipo, mi sugerencia es, dejen que actualice todo con el tiempo que necesite y después disfrútenlo normalmente. Chao, Flano, va mañana, gracias. El cuerpo del equipo es de plástico, pero está muy bien construido y honestamente no presenta inconveniente alguno. Incluso los botones prácticamente no tienen juego y se sienten muy bien en la mano. En YouTube podemos cargar videos hasta 1080p a 60 cuadros por segundo y los parlantes suenan así. Con un lente f1.7, autoenfoque por detección de fase del tipo multidireccional, es decir que puede sensar cambios vertical y horizontalmente, y estabilización aplicada. Los bajos casi que no están. Es un sonido principalmente enfocado en los medios y medios altos. Por suerte no es un sonido sumamente latoso, ni brillante, ni sibilante, así que no molesta, pero bueno, es, digamos, algo más orientado a voces. ¿Por qué el Genshin Impact carga más rápido acá que en otros teléfonos que cuestan 5 veces lo que vale el Redmi Note 13? Nunca lo voy a entender. ¿Se puede jugar con el Redmi Note 13? Absolutamente sí. Estamos con el Genshin Impact, con los gráficos al mínimo, excepto por... No, 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 te voy a mostrar los gráficos, tranquilo, dale. Qué necesidad. Bueno, ¿ven que se puede jugar? Ahí está. Con los gráficos al mínimo, excepto por los FPS, que los tengo en 60. Seguramente los 8 GB de RAM acá estén ayudando un poco. Tengan en cuenta que si juegan multiplayer cooperativo, sí, tengan que tenerle también un poquito más de paciencia. Y desde ya les comento que el desempeño de este juego, incluso con los gráficos al mínimo, no es de unos constantes 60 FPS. Sin embargo, por suerte no pierde el dedo, ni se traba, no es que se van a encontrar con que se clava 3 segundos y después sigue. O que hacen una acción que el teléfono no lo registra. ¿Se puede jugar a 120 Hz? Sí. Como ven acá, con el Altos Odyssey, estamos haciéndolo en 120 FPS, diría de forma constante. Así que, por suerte, no es uno de esos teléfonos que tienen panel 120 Hz, pero que únicamente nos permite jugar a 60. ¿Qué onda con la cámara? Abajo tenemos los controles para pasar al ultrawide y a la principal. Pero, ojo, no se confundan, el 2 y el 3 es un recorte digital sobre el sensor principal. Y si se preguntan, che, ¿y qué onda con esa cámara macro que me dijiste al principio? Bueno, tienen que hacer un swipe hacia abajo y tocar en macro para poder activarla. Es decir, no la van a ver por separado con un botón por acá. Esta no tiene foco variable, sino que le van a tener que encontrar el punto justo, que diría que son más o menos unos 4 o 5 centímetros. Desafortunadamente, esta cámara no cuenta con procesamiento HDR. Fíjense que si lo activan, vamos a volver a la cámara principal o a la macro. El modo de 108 megapíxeles lo van a encontrar por separado y después tienen video con un máximo de, como les dije, 1080p a 30 cuadros por segundo. Y si tocan acá, lo único que va a pasar es que van a pasar a 720p. Sí, se puede grabar en 720p a 30fps con la cámara macro. Un detalle es que desde los ajustes, en la parte de video, se van a encontrar con estabilización de imagen. Ojo porque el lente principal no cuenta con estabilización óptica y en video tampoco van a encontrar una electrónica. Supuestamente esto está en el modo Pro, pero desde más no hay un modo Pro de video. Pero, según nos dice Xiaomi, sí funciona en el modo Timelapse. Ahora que saben todo esto, pasemos a los resultados. La principal está bastante bien dentro de todo. Se defiende con un nivel de definición suficiente para el segmento, una reproducción de colores acorde y que tiende más hacia lo natural con una pizca de saturación extra. De lejos, la ultrawide es notoriamente inferior, lo cual era esperable. Acá nos vamos a encontrar con una representación similar a la de la principal, pero con mucho menos detalle fino, una visible aberración cromática y hasta bloom, dada la construcción del lente. La frontal no es de otro mundo, pero cumple. Lo bueno es que con el sistema HDR el rango dinámico es amplio, a pesar de que a veces pueden aparecer a los marcados. Tengan en cuenta que el modo retrato prescinde de esto último, por lo que a contraluz los resultados pueden salir un poco quemados porque esta cámara siempre expone priorizando al rostro, lo cual tiene sentido. El recorte está bien, pero depende de la escena. Generalmente, el Redmi Note 13 va más a lo seguro y corta con un poco de difusión hacia el sujeto. A la macro dedicada no podemos pedirle mucho. Está ahí por si la necesitan. En mi opinión, es mejor ir un poco hacia atrás y tomar la foto con dos o tres aumentos digitales a partir de la cámara principal. Ya sé que no es lo mismo, pero, insisto, para mayor calidad, esto último. Ya que estamos, sí, hay una diferencia entre tomar la foto en 12 y en 108 megapíxeles. En la segunda, si bien la imagen se ve un poco menos saturada, hay mejor microcontraste y definición fina al hacer un importante acercamiento. A saber, las de 108 pesan casi cuatro veces más que las de 12. Los ojos de halcón, que sí, sé que están ahí como siempre, habrán visto este ícono, entonces hablemos acerca de la Gcam. Honestamente, la cámara por defecto está lo suficientemente bien como para no precisar ir corriendo a buscar otra. Sin embargo, con la de Google obtendrán un rango dinámico superior en todos los casos. Para la frontal, mejora el detalle, el contraste y la extensión a costa de un tono de piel menos fiel. Para uso general, la puedo recomendar siempre y cuando no tengan miedo de que la aplicación de vez en cuando, porque puede suceder, se les trabe y les clave la cámara por un par de segundos. Esto último no es algo garantizado ni que les va a pasar porque obviamente depende de la versión de la aplicación de Gcam que estén utilizando. Sin embargo, es muy importante que sepan que si abren la Gcam y van a un modo que no está soportado, como por ejemplo, video y eligen 4K a 60 FPS o 1080p 60 para ver que sí se va a trabar y después es posible que cuando vaya a la cámara principal se trabe también. Tienen que cerrar todo, esperar un rato y después vuelve a estar todo como antes. No es que se rompe el teléfono, pero bueno, son cosas de usar algo como la Gcam. La calidad de los videos está sumamente limitada por la tasa de bits y la resolución máxima soportada por el equipo. El resultado no es particularmente bueno. La definición es baja, la reproducción de colores está ok, pero no tanto al grabar con la frontal. Como ya vieron, no hay estabilización electrónica y en interiores me he encontrado con inconvenientes en el sistema de autoenfoque. En exteriores, por otro lado, es rápido y suele medir cerca del centro, pero no en spot. Así que si le toman la mano pueden encuadrar y enfocar automáticamente a un sujeto de interés sobre uno de los tercios. Hablemos sobre la batería. Entre los 5.000 mAh de capacidad y el Snapdragon 685, uno esperaría una duración espectacular. La verdad es que ese no es el caso, pero tampoco es el contrario. Al equipo le aguanta la batería para uso normal de un día. Si pretenden que esto llegue a un día y medio o dos de uso, desde ya les digo que tal vez no sea tan posible. El stand-by está bien, pero no es de otro mundo. Por las dudas, y para dejarlo bien en claro, no es que la batería del Redmi Note 13 no aguanta, sino que esta combinación que uno podría pensar como que es súper duradera, no va tanto por ese lado. Por suerte, la velocidad de carga cumple exactamente con lo que dice Xiaomi. Como pueden ver, llegamos al 100% en casi 70 minutos. Pero lo que me importa que sepan es que llegamos al 50% en 30 minutos y al casi 80% en 50. Sí, no es uno de esos teléfonos de Xiaomi que en 19 minutos cargan el 100% de la batería, pero bueno, una vez más por el segmento, y considerando que la fuente por suerte sigue viniendo dentro de la caja, está más que bien. Cerrando, como les dije al principio, es un teléfono cumplidor. Si estás buscando uno que tenga buena pantalla y un sistema que funcione lo suficientemente bien para tareas básicas, sin pretender mucho más y jugar de vez en cuando, la verdad es que el Redmi Note 13 está bastante bien. Lo que sí me parece una omisión por parte de Xiaomi para el modelo que viene a la Argentina es el NFC, que debería haber estado. Pero agradezco que haya venido la versión tope de gama, que dicho sea de paso, es de producción nacional y se va a encontrar en los cuatro colores, a pesar de que estemos mostrando la versión en negro en este video. Que sí, se mancha bastante, así que acostúmbrense a limpiarlo. O pueden colocarle la funda que viene incluida en la caja. Como no hice un unboxing dedicado para este equipo, no quería dejar afuera este detalle. Tengan en cuenta que los botones forman parte de la funda y cubre parcialmente el frente. Así que si lo quieren apoyar, pantalla abajo y lo mueven, no van a rayar el panel ni el vidrio, sino que van a apoyar sobre esta parte de la funda. Así que este fue nuestro análisis del Redmi Note 13. Como siempre los leo en los comentarios. Quiero saber qué es lo que opinan, si buscaban algo como este equipo o si tal vez prefieren ir más a la versión Pro. Como siempre los leo, soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.